Olvides las alarmas complejas de programar y difíciles de manejar. Llegó a Colombia la alarma profesional con más tecnología del mercado. High Vision iX Hybrid Pro. Fácil de programar y operar. Y todo desde sus manos. Alertas en tiempo real. Cero falsas alarmas. Información de fallas y alertas precisas. ¿Olvidó armar su alarma? No se preocupe. Hágalo desde cualquier lugar del mundo. Sistema conectado. Otras formas de activación. Por tag, auto armado, control remoto o clave. Evento del sistema de seguridad Ahora sí, disfrute de su tranquilidad con el respaldo de Seguridad Inteligente.